Hola, mi nombre es Marcos Arancibia, soy paramédico, tengo 56 años, a mí me estafaron, les voy a contar mi historia. Un día, al llegar a mi casa, después de mi trabajo, un poco cansado, un poco tal vez estresado por cosas de la vida, recibo una llamada telefónica, miro y contesto este llamado. Se identifica un señor de un hablar muy fluido, se describe como agente del Banco del Estado de Chile y me explica que para aserciorarse de que este llamado era fiel y la persona con quien hablaba era quien correspondía, me iba dando algunos datos porque había un beneficio que me iba a entregar. Este beneficio consistía en dinero, en efectivo, que iban a depositar a mi cuenta por un cobro supuesto que se había realizado a mi cuenta a través del tiempo. Comienza él con preguntas a las cuales voy dando respuesta y luego él, para hacerlo muy fiel, muy creíble, él me hace preguntas, como llene la oración, completa la oración y usted se llama Marcos del Trán, yo completa del tránsito, su apellido es Arancibia y yo le decía el segundo apellido, me dio parte del número de carnet de identidad al que yo iba completando, 10 millones, y él decía lo demás y yo terminaba con el dígito. A lo que fui dando información, él para asegurarse, me insiste, don Marcos del Banco del Estado de Chile, para asegurarse de que es la persona que corresponde, vamos a grabar esta conversación, está siendo grabada es lo que me dice, esta conversación para su seguridad y seguridad del Banco del Estado de Chile, a la que yo asiento y no era ningún inconveniente, y me pide que tenga a la mano mis tarjetas del Banco del Estado y que también tenga la tarjeta de coordenadas, como estaba mi acceso, la coloco cerca a la vista y él me iba haciendo preguntas a las cuales yo iba dando respuestas. Me dice que el dinero que iban a depositar en mi cuenta eran 235 mil pesos y otras cifras, y lo hizo interesante, por lo que se me fue haciendo más fácil y atractivo responder y hacer breve la entrevista y me pide, en todo momento me dice, yo no le voy a pedir ningún tipo de clave, las claves son personales, son suyas, pero sí tenemos que asegurarnos de que usted es la persona que dice ser ya don Marcos. Así que me pregunta, ¿tiene usted su tarjeta de crédito, de chiquera electrónica a la mano? Sí, por favor, le dice, para hacer segura esta información, ingrese a este link, al cual yo miro, ingreso al link y comienzo a contestar unas preguntas y a entregar información. Me pide el número de la tarjeta, luego que el reverso contiene un número y que también lo digite. Todo en este link. Este señor me pide disculpas a nombre del Banco del Estado de Chile y me dice que va a quedar depositado en mi cuenta la suma de 235.000 y fracciones de pesos en mi cuenta y que no me preocupe que el banco ya ha hecho devolución y ha confirmado que Marco Aracivia era con quien estaba hablando. Como era tarde, yo estaba llegando a mi trabajo un poco cansado, solo me alegré mucho porque tenía una cifra de dinero, que me iba a llegar una cifra que no tenía, y me acosté a descansar. Al despertar y un poco andar me acordé de esta llamada tan interesante, entretenía, fructífera la encontré, y reviso la cuenta a través del teléfono y veo que mi cuenta estaba vacía. Hice la llamada al banco, me pidieron que fuera a la oficina, fui a la oficina, expliqué lo que había ocurrido y me dicen, don Marco, a usted lo han estafado. Y usted es responsable porque entregó los números de su tarjeta, cosa que el Banco del Estado jamás hace.